Vamos a hablar de, bueno, lo que habíamos anunciado, la magnetoterapia en la parte ortopédica, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, porque, bueno, estos dolores también pueden encontrar un alivio a través de una faja, más si tiene un imán incorporado, hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones, de hecho, he traído unas fotos para que se pueda apreciar que hay muchas variables en las posibilidades, en la elección de una faja, que cumplen, en determinado momento, casi todas la misma función. Es decir, ¿y por qué es tan importante, y ahora lo vamos a ver en las placas, la posibilidad de utilizar una faja que, como estuvimos escuchando, en todas las situaciones, se recomienda una faja? Vos fíjate que tanto en una cirugía general, en una cirugía estética, en un problema traumatológico, en un problema postural, entonces, las fajas, y si podemos ver la primera foto, vamos a ver que hay un modelo como este, que se ve en pantalla, que se puede aplicar tanto a hombres como, vamos a ver en la siguiente foto, a mujeres, ¿sí? Estas fajas tienen imanes incorporados, es decir, estamos utilizando la magnetoterapia, que a veces se utiliza en consultorio, en distintas aplicaciones, en distintos modelos de faja. Por ejemplo, esto es un modelo que se puede aplicar a aquella persona que vive trabajando la mayor parte del día, entonces, puede utilizarla y no se le va a marcar debajo de la ropa. Pero acá el punto más importante es qué pasa cuando la gente, una persona mayor, no puede utilizar este tipo de fajas, porque, por ejemplo, en este caso vemos que esto está abrochado en la espalda, y una persona que vive sola y necesita una faja postural para la zona dorsal, no puede abrocharla. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Podemos recurrir a otro tipo de elementos ortopédicos, como pueden ser las medias con imanes incorporados, que nos van a servir tanto para dormir como para hacer yoga, pilates, o poder estar en casa teniendo la aplicación de la magnetoterapia en todo el cuerpo, porque a través de los puntos de reflexología esto va a ayudarnos en todo el cuerpo. Esto es una cuellera cervical, que qué se puede utilizar para dormir, para mirar televisión desde la cama, para viajar, porque no nos permite tirar el cuello hacia un costado o hacia adelante, que generalmente es lo que hacemos cuando dormimos. Si tenemos alguna cervical, algo por el estilo, es ideal. Exacto. La forma de dormir cambia radicalmente, te puedo asegurar que cambia radicalmente. Y acá tenemos, por ejemplo, un almohadón con imanes de alta potencia, que se utiliza para cuando la gente puede estar sentada. Es decir, aquella persona mayor que no sale de su casa, ahí está, ahí lo vemos en pantalla, que tiene que estar mucho tiempo sentada, porque no realiza ningún otro tipo de actividad, y puede apoyarlo tanto en la espalda, como puede apoyar los pies, puede apoyar las manos, lo puede utilizar toda la familia. Tiene cuatro imanes, ¿no? Cuatro imanes de alta potencia, ¿sí? Con la polaridad adecuada y con la potencia adecuada. Perfecto. Porque en este punto también quiero recalcar, y acá estamos viendo collares, y justamente a esto me refiero, vamos a encontrar que en la calle podemos comprar cualquier cosa que es muy similar, a la vista son todos iguales, pero si no tienen la potencia adecuada y la polaridad adecuada, dejan de ser terapéuticos para hacer simplemente una billutería. Entonces, a veces hay que recurrir a los lugares adecuados para no caer en la cuestión de comprar algo que después no me va a servir y que va a desmerecer la función de los imanes realmente. Con una pulsera vamos a trabajar todo lo que es túnel carpeano, vamos a trabajar la articulación de la mano, codos. Bueno, y esto ustedes lo hacen, lo vienen trabajando desde hace muchos años venimos hablando de esto, ¿no? O sea que eso habla del resultado, obviamente. Absolutamente. Esta es la jarra... Esto es un imán para magnetizar agua. Es decir, lo que estamos mostrando es una jarra cualquiera que uno tenga en su casa donde el imán se utiliza como un pozo a vasos y se deja magnetizando el agua durante aproximadamente 12 horas. Bien. A partir de ahí se consume esa agua. Las funciones que tienen los imanes son muchísimas. De acá volvemos a ver que podemos tener almohadones, cuelleras, todo esto para gente adulta, ¿sí? Que no puede manejarse porque a lo mejor no tiene fuerza en las manos para poder utilizar una faja que tenga abrojos o abrocharse una faja que tiene que usar en la espalda, ¿sí? Perfecto. Entonces, se puede recurrir a muchos elementos ortopédicos que uno puede aprender a manejarlo solo. Como siempre decimos, como complemento del tratamiento médico que esté realizando, ¿eh? Exactamente. No está de más, salvo que use marcapazos, use embarazadas, bueno, en esos casos no se puede usar imanes, pero en cualquier otro tipo de tratamiento del dolor, ¿eh? Se puede agregar, anexar esto que puede dar una linda ayuda. Sí, y fundamentalmente el hecho es que está respaldado por médicos. Es decir, no es cuestión de ir a cualquier lado donde cualquiera te puede aplicar un imán porque se decidió hacer terapia con imanes. Esto es algo que hay que manejarlo con cuidado y hay que saberlo. La mala utilización de los imanes o la mala aplicación de los imanes puede traer otro tipo de consecuencias que no van a ser muy agradables. Bueno, eso hoy en día la gente lo puede consultar en internet, buscar magnitud de terapia y va a saber exactamente cómo es esto y que no se puede colocar cualquier imán de la heladera, por ejemplo. Exacto, hay imanes determinados que son para salud y otros no tanto. Perfecto. Vamos a decir que estás en calle Entre Ríos. 1548, nuestro teléfono es 445 1534, nuestra web hanshi.com.ar y si se acercan al local van a recibir todo el asesoramiento que necesiten que es lo que nosotros queremos que realmente la persona que se acerque compre lo que realmente le puede ser útil y absolutamente algo que le dé un beneficio. Perfecto. Pues Donora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.